¡Suscríbete al canal! Solo que a Carlos le han salido dos, porque aquí es D Pero a mí me ha salido el otro en el ticket, así que he tenido ahí parte de suerte y demás Vamos a ver qué tal se porta el banner con nosotros Creo que no ha recogido los 30 diamantes, pero bueno, son 30 diamantes que tenemos en la box extra Así que, vamos a ver ¡Bienvenido, Pedro! ¡Ahora sí! ¡No! 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 Si sale SSR, no es de cola. Eso lo adelanto desde ya. Nuevo personaje de la Senkemon, Tatsuki. Normal Attack Damage, 20% y Last Disurbable, 100%. Es el Ichigo, pero... Pero con link de normal. Bastante guapo. Y tiene encima Flurry y Poise. Así que guay. 758 de ataque quizás está bastante bajito, pero bueno, está bastante bien. Ahora mismo, hay un ataque. ¿No vas a Senkemon? ¡Sí! ¡Tatsuki! ¡No! Sí, no, no. Está bastante bien. A ver, no es que tengan muchas estadísticas los personajes de la Senkemon. No es que tengan muchas estadísticas, pero... ¡Eh! Madre mía. Faltan animaciones aquí. No, todos. Ahora mismo, los que me van a hacer. 25.000 millones de animaciones posibles. Y sale La combinación de todas ellas ¿Veo sobre el personaje nuevo de la película? Sí, a ver si puedo O no, es SSR Ahí está No sé cómo está de la ulti Pero es el primer Demon Meliodas que nos sale Así que... Agradecido Pero sí, haré de la nueva peli Aunque ya digo que son simplones Lo bueno es que esta cuenta llega a las dos collabs Es bastante bien Puedo esquipar a la Feldris o el Arthur O lo que quieran meter La Rukia es que el arte no me gusta De la Rukia No, me parece que la cara está mal dibujada Mike a priori es el menos bueno O sea, por orden es Jim, 11 Y luego Will Y luego Mike Por favor Es SSR Están saliendo igual todos No es que haya habido uno mejor Otro peor No, no, no Es que están saliendo todos igual Ese 3% está funcionando Que flipas Tenemos a Hawk Tenemos tal Tenemos cual Imploro a todos los dioses Que nos den aquí un UR de la cola Puta Puta Elizabeth Me ha salido a mí La Elizabeth esta me ha salido a mí Dios, que cosa más terrible Ha salido un demon meliodas por ahí Pocho Mustioso Por favor Una UR UR Esto es tu cuenta No Yo he tirado hace dos horas Tú que pega con ataque ranger Hombre Si pega con ataque ranger Es que será ranger Ya, pero los summons han salido más o menos igual Los 3 que llevo Aquí me da igual que me gane Porque la animación es tu UR Venga, por favor No ¿Puede ser un fake out UR? Pregunto Vaya Se me ha cerrado No sé que tanta suerte tiene El señor dueño de esta cuenta No sé cuánta suerte tiene Me salió Will fake out Ah, entonces es que se... ¡Ah! ¿Qué será este parche? Tengo miedo ahora mismo, ¿eh? ¿Qué será este parche? ¿Qué es este parche? Es para corregir lo de Will No me jodas que me han corregido solo lo de Will No, lo de Mike No me jodas que me han corregido lo de Mike ¿Ha habido un mini parche o algo de eso? Es para meternos el Raycap Vale Espera meternos el Raycap Nos han metido ahí un Raycap No me jodas 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 Hablar japonés Aunque sea una serie americana Lo que me va mal es el chat O sea, tarda bastante Y esto... ¡Calla! Y así es con el 3 como cera Ese resumen Y yo no veo Es que no se me actualiza el chat 3% como se dan de recero Imagínate ¡Dame! ¡Dame, dame! Lo han nerfeado Pero lo han nerfeado en el foro Guardo de hecho 4 a 20 ¡Eh! 4 a 20 Habrán nerfeado en el foro No, no lo han cambiado en el foro Por favor Se ha quedado pillado Sí y no Estoy viendo que va Va a rar uno Por favor, uno Un personaje de la collab Es que no está saliendo nada Pero en ningún sitio Luego llegará La típica cuenta Que le salga todo Antes de las 300 Pero es que En mi cuenta No me ha salido No me ha salido nada Hasta el final La única animación Que no es basura Sí, sí Aunque me gane No, no han cambiado nada Pero ha sido un mini parche Quizás el mini parche No No Es porque no se había Suelto del todo El emulador O alguna cosa No empates Por favor ¡Ahí va Dios! ¡Ahí va Dios! Estos Los vuestros humos Los voy a subir Normalmente los subo La semana siguiente ¿No? Pero esta vez lo voy a subir Esta semana Lo voy a empezar a subir Esta semana Porque así veis la desesperación Al tirar a este banner ¿Eh? ¡Dámelo! Un R por favor Sí, mi magia es en las celebraciones Y ya está En las celebraciones En los festivales ¿Ha sido? No sé si ha sido ¿Eh? Vaya, no ha sido Lo del 3% Ha sacado un SSR En... Bueno Carlos ha sacado una animación de Escanor Pero en mi cuenta por ejemplo También ha salido un SSR Solo un SSR O sea Tema de tirar a las Collabs Espero que os estéis dando cuenta Que... Que Pepo Clown, ¿eh? Dame algo Espada de Liz Dame algo Dame algo No, no, no 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 Madre mía Tú Que asco El 3% De este juego De mierda Skip ¿Cómo? ¿Cómo? Así Por las risas Mira Ja, 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 ja Cómo me río Ja, 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 ja Ya está Todos los personajes de la Collabs En el último Multi Misión cumplida Nada más No sé Ha sido muy extraño Espero que os haya gustado el vídeo Y yo no tengo nada más que añadir Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!